¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaru con un nuevo Let's Play Número 3 de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Y la verdad que en el capítulo anterior sí que nos costó hacer el capítulo Ya que bueno, tuve que almorzar y la verdad que tampoco no podía alargar tanto el video Porque sí, porque claro, depende de mis tiempos y estoy más disponible para grabar Entonces, porque incluso igual tengo otros juegos que retomar Y no sé si voy a retomar el Red Dead Redemption 2 ¿Cómo se llama el otro que me hace falta? Donkey Kong Country 2 Unpailet Y los que más me cuesta pasar los juegos Esos no sé cómo lo voy a hacer para retomar Pero sí Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Gus The Plays Babylon Plays Christian Game Plays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamers Santiago Roca Javier Nator Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Campos G48 Marichino Enrique Enrique Así es Y también para Héctor Luis García Gerardo Llanos Riveros Carlos Navarrete Jack Willi Mr. Patronus Akira Urabe Es que son muchos Obvio que son No sé quién más Para Chris No me acuerdo el nombre Ah sí Saludos para Para él también Y por último Para el señor The Epify Así es Así que Sin preámbulos Comencemos Porque Se viene algo brutal Así es Así que Le damos Con el juego Sí, sí Recuerdo esto Ok Ok, ya O sea Le damos Le damos Entonces Y vamos a darle La comida A nuestro Goku Ojalá 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 Que no se me rompa La uña Ojalá Que no Ojalá En serio Ojalá No se me rompa Ojalá No se me rompa No se me rompa No se me rompa No se me rompa Claro, porque yo entiendo más el japonés que el español latino, jajaja. Así es. Por eso lo entiendo a la perfección exactamente. Pero sí les digo que, es que yo tengo una experiencia, claro. Es que desde que empecé a ver anime con su idioma original, todo cambió. Así es la cosa. Entonces, es por eso. Oh, lo hago. Dale. Vamos. Eso, vamos. Vamos, Goku. Oh, oh. ¿Qué pasa ahora? Lo que dice Vegeta es porque Goku es el legendario de Super Saiyajin. Ya. 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 Tiene que ser Vegeta. Tiene que hablar. Te escuchas bien, Karol. Quiero que yo y ustedes. ¿No es Vegeta? No te llamo. ay, que tan directo en Vegeta ay, ya no quería recordar eso pues, en teoría fue Bills el que sugirió eliminar a Visual Hider o sea, bueno si fue Bills, pero después ya Freezer decidió rematar a Vegeta porque se adelantó Es por eso Pero bueno, o sea, es como que hicieron el poder del guión Es que son malos, si eso es lo que pasa ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué será va a hacer? ¡Vamos! No, pero es que, es que como digo yo Es que ahí ya como que están hablando de que tienen que, o sea, que Goku va a pelear O sea, como que Freezer está sugiriendo a Goku que, de qué manera le guste más pelear si, de volar o como dice Devil, por ejemplo, que está sin esas cosas pesadas Entonces, a eso es lo que se refiere Sí, pues sí, a eso va Sí, pues ¿Por qué no? Dale, 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 dale ¡Ah, jajajaja! ¡Toma! ¡Eso! ¡Vamos! Espera Espera Para robar tiempo ¡Para robar tiempo! ¡Para robar tiempo! ¡Denle su energía, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Oye! ¡Me arrojó el ataque! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Bien! ¡Déjenme hablar, por favor! Sí, ya sé que... Que Piccolo tiene que... Que robar algo de tiempo para que... ¡Tiempo! Sí, ya sé Ya sé, ya sé Por favor, necesito... ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Por poco, por poco! ¡No! ¡Quieres destruir el planeta! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Y Goku es el ganador! ¡Bueno, Goku! ¡Eres un ganador! ¡Grande Goku! ¡Va! ¡Grande Goku! ¡Gokui! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Ja! ¡Tengo problemas en eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Buena! ¡Lo hizo Goku! ¡Bien! ¡Un yellazo! ¡Un yellazo! ¡Un yellazo! ¡Ah! ¡Se me cagó el agua! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y ahora nos vamos con la legendaria Super Saiyajin! ¡Ay! ¡El legendario Super Saiyajin! ¡Ja! 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 ¡Era! ¡C-Line Shri Haaa! ¡Ah! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡Ha! ¡Si! 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 ¡Ya! ¡S Copa! entonces le damos entonces ya empecemos el finish uy, casi espérate, espérate que mire la atención, que mire la atención ya murió eso ay, cierto carga, carga, carga eso, dale ya se enojó se convirtió en Super Saiyajin dale, 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 dale gucú, dale 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 vamos, dale, dale dale dile Vamos Goku Puedes Yuhuu Ah bueno Ah bueno Oh En serio Oh Oh Se ha transformado Se ha transformado Si pues se ha transformado Oh Oh Lo voy a gastar la garganta Nooo Pero tenia que hacer Brutal Freezer Ay que hizo Oh 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 Buena 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 Me lo estoy mandando con los combos Me lo estoy mandando con los combos Buena Cinemática No 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 Se quiere rendir No 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 Que fuerte palabra No 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 Si eso ya lo se Eso ya lo se No 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 Am 야 Ya se enojo Ya se enojo No ¡Perfecto! Ya pero sigamos con la pelea oye me dio un puñete bien vamos carga ¡no! ¡ay! cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Oh! ¡Sí viene! ¡Hora! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Es un chillazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y si gente! ¡Lo logramos! ¡Ah! No sé por qué siempre me aparece esto! ¡En serio! ¡Buena! ¡Un buen día! ¡Bueno gente! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Y no se pierdan en un nuevo episodio de Dragon Ball Z! ¡Budokai Tenkaichi 3! ¡Y espero! ¡Que les haya gustado! ¡Y no olviden regalarme un pulgar arriba! ¡Para más contenido de Dragon Ball! ¡Porque! ¡Si llegamos a una gran cantidad de likes! ¡Puede que retomemos también con el Dragon Ball Z! ¡Cackalot! ¡Por si me animo a hacerlo por stream! ¡O por capítulos! ¡Porque si lo hago por videos! ¡Va a ser más estresante! ¡Pero si lo hacemos por stream! ¡Puede que haya buenos resultados! ¡Así que bueno! ¿Qué más decirles? ¡Espero que se encuentren bien! ¡Y les deseo muchas gracias! ¡Así que besitos ña para todos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!